Amigos míos, hola qué tal, buenos días, buen comienzo de semana para todos. Bueno, vine aquí al bosque porque en la casa me fue imposible grabarles los videos de hoy por esto. Ese taca, 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 secuelas dentro de toda la casa que dije, bueno, no importa, vamos para el bosque y empezamos la semana en contacto con la naturaleza. Amigos míos, otra bronca callejera, esta vez en Santiago de Cuba deja un muerto y un herido grave. Ocurrió en la calle Trocha, Dagner Lara Villalón, de 18 años, es el joven fallecido, coño que en paz descanse mi pésame para la familia, y Fabián Palacios, el otro muchacho, está en el hospital militar Joaquín Castillo, donde fue operado, tú sabes, con urgencia, y ahora mismo se desconoce su estado de salud. Señores, aquí ocurrió lo mismitico que en la finca de los monos, señores. Fíjense que es lo mismo, una fiesta, una celebración, en el medio de la fiesta, muchachos con machete, cuchillo, pandillas, armas blancas, ese arma la bronca, el corre-corre para aquí, el corre-corre para allá, y bueno, finalmente, la desgracia. Para que tú veas que esto no es solo en La Habana, esto se repite en diferentes regiones del país, y yo les voy a decir a ustedes una cosa aquí, analizando un fenómeno mucho más complejo. Mucha gente piensa que Cuba no tiene futuro por culpa del comunismo, y señores, no, error. Los economistas dicen que Cuba no tiene futuro, bueno, porque la empresa estatal socialista es un fracaso, tampoco, eso es un error también. Se aparecen otros que te dicen, no, 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 Cuba no tiene futuro, porque el dinero de los cubanos, Gaesa lo cogió para construir hoteles, y entonces, como ahora el turismo está en ruinas, nadie quiere visitar Cuba, por eso ya Cuba no tiene futuro. Señores, menos todavía, eso es un error más grande aún. Y la falta de futuro de Cuba tampoco se debe a que ahora Cuba no tiene petróleo, no tiene termoeléctricas, no, 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 todo lo anterior. Y mil cosas más, once mil carencias más, han ocurrido siempre en los últimos sesenta y cinco años. Cuba no tiene futuro, señores, por otra causa. Y, mira, yo siento muchísimo, muchísimo, muchísimo por todos los que se van a molestar por lo que yo voy a decir hoy, pero ahora mismo hay una causa más real, más concreta, más pragmática y más científica para demostrar que Cuba no tiene ningún futuro. La razón es muy simple, señores. Cuba es un país cada vez más avejentado. Y ojo, espérate un momentito. El problema no son los viejos. No, no, no. Amor y respeto para los ancianos son una bendición. El problema está en que los jóvenes se largan, pero se largan en masa. Peor, se largan los mejores jóvenes del país. Los que tienen estudios universitarios, los médicos, los ingenieros, los científicos, los mejores deportistas, los mejores músicos, ajedrecistas de talla mundial, los mejores actores, artistas, etcétera. Los mejores cubanos abandonan Cuba y los que se largan sin tener estudios universitarios. También son los mejores chamacos que tiene el país a ser porque son los más valientes, los más atrevidos, los más perseverantes, resilientes, que guardaron plata, metieron pecho, hicieron un negocio por aquí, un negocio por allá, esperaron su momento bajo presión. Y luego, bueno, cruzaron fronteras, se tiraron en una lancha, pincharon un yuma, una yuma, un cursito, una beca, la jugaron por aquí, por allá, etcétera. Y mira, lograron salir de ese pantano. Moraleja, ese es el tipo de jóvenes con garras que mueve países enteros, que impulsan la economía, que crean, que innovan. Y se están largando, se están largando en masa. Y un momentico, ojo aquí de nuevo, que yo sé que hay mucha gente que está loquita por tejiversar mis palabras con el orgullo herido. No, no, espérate un momento, esto no quiere decir que en Cuba no queden chamacos buenos, chamacos inteligentes, claro que sí, que hay un montón, un montón. Pero tú puedes estar convencido que ahora mismo, la inmensa mayoría de los que quedan en la isla, la están fabricando para lograr salir de ahí, pero lo antes posible, la inmensa mayoría están usando un parol, metiendo cabeza, buscando, guardando dinero, ahorrando, aprendiendo inglés. Otros no tienen el dinero, pero sueñan con salir de ahí en algún momento y ahora no pueden reunir el dinero porque a lo mejor tienen hijos y eso se les dificulta. Que de hecho, espérense un momentico, muchísimas felicidades, atrasadas, pero nunca es tarde, si la dicha es buena, a todos los padres de esta comunidad y a los padres cubanos. Vaya, felicidades de corazón, muchísimas gracias por la cantidad de mensajes que ustedes me mandaron ayer, ahí yo estaba con la familia, todo lindo, todo hermoso. Pero en el tema Cuba es más difícil salir de Cuba cuando tienes hijos que cuando estás solo, eso es una realidad. No obstante, todas las personas inteligentes dentro de Cuba con perspectiva, con visión de futuro, saben que están, que tienen que salir de ahí. Y ahí está la ecuación, señores, los chamacos más inteligentes de Cuba saben que su futuro no está dentro de la isla y por eso, mis miticos, es que la isla no tiene futuro. Es más, chicos, espérate un momento, tampoco tiene presente porque este fenómeno es tan pero tan descomunal que incluso hay cientos de miles de jóvenes que están en Cuba ahora mismo pero no están, ni estudian, ni trabajan. La UJC reconoció que eran, ¿cuántos? 800 mil, casi un millón. O sea, y después lo corroboró Humberto López en TV Nacional. O sea, 800 mil jóvenes que no quieren saber de Cuba, no quieren hacer nada en Cuba, Cuba no los anima absolutamente a nada. Es como tener un país muerto en vida, casi un millón de chamacos que no construyen nada, que no producen nada y súmale a ese millón de chamacos los 500 mil que se han ido en los últimos dos años. Que si tú sumas y agregas los meses de este año porque se siguen yendo todos los meses en masa chamacos y chamacos y jóvenes y adultos y de todas las edades, ahora mismo yo estoy seguro que la cifra pasa de 700 mil. Pero súmale también los otros millones de cubanos que ya están fuera de Cuba, en Estados Unidos, en Europa, por aquí, por allá, por acuyá. Señores, la isla es un asilo de ancianos flotantes. Y ahora viene la parte que mucha gente se va a molestar a hacer, pero esto hay que decirlo. ¿Quiénes son en su mayoría? Los jóvenes que se quedan en Cuba. Los menos inteligentes a hacer. Los que se quedan enganchados con el alcohol, con las drogas, con el químico, los chamacos presos, los delincuentes, los, mira, los de las pandillitas con machetes, los que no pueden ahorrar y guardar dinero ni meter cabezas, ni esto, lo otro, que no guardan dinero ni para cruzar fronteras, ni para hacer un negocio, ni para fabricarse una lancha, los que no tienen paciencia ni capacidad de sacrificio, los que se gastan la plata tomando ron, cervecita, fiestecita en fiestecita, la especulación, esos son los chamacos que se quedan en Cuba, seres. Incluso, los que regresan, como el mulatón este, ¿tú te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas del mulatón aquel el que no aguantó en Estados Unidos porque tenía que trabajar mucho, que hizo un video fregando? Oye, ya no puedo tomar ron, vi el otro día una botella de ron y por poco me derrito, ah, entonces ya no me puedo ir de parranda, yo en Cuba vivía de fiesta en fiesta, metían en mi estudio. Bueno, el chamaco al final viró para Cuba a ser. Ese es el tipo de persona que se queda en la isla y que se va estagando cada día más. Más el otro tipo de joven, espérate un momentito, el otro tipo de chamaco que aprenda a sobrevivir sin chocar con el sistema, sin buscarse problemas, sin meterse en nada, tu sabes, la cabeza bajo la tierra, fluyendo con la marea, y ese es el modelo de chamaco que quiere canela, el que ni fun ni faz, el que ni canta ni come fruta y que sale de ahí a hacer, que sale de todo este personal que se queda en Cuba. Bueno, papi, lo que tú estás viviendo en Cuba ahora mismo, cada día menos comida, menos productos, menos calidad de vida, los campos vacíos, las fábricas en ruina, no se produce nada, no hay nada, todo se derrumba cada día. Más violencia, más delincuencia, más pandillas, más robos, más asaltos, más muchachitos y muchachitas desaparecidas. Bueno, mira esto mismo de la finca de los monos hacer, y mira ahora a este chamaco asesinado en Santiago hace menos de 48 horas, y fíjate tú, ya de esto no se salva nadie, la mamá del joven fallecido trabajaba en el gobierno de Santiago de Cuba. Esto lo reportó Yosmani Mayeta Labrada, que fue quien dio a conocer la noticia. ¿Te das cuenta de lo que yo te digo? Aquí tienes la prueba, casi científica, de por qué Cuba no tiene futuro y no está teniendo presente. Mira, te lo resumo simple. Es un país que cada día se llena más de ancianos, al mismo tiempo que se vacía de sus mejores jóvenes y profesionales, y aunque dentro queda, repito, muchísima gente buena, lo que está empezando a destacar allá adentro son los delincuentes, los vagos, la gente grosera, la menos favorecida intelectualmente, y ese tipo de personas, yo lo siento mucho, pero ese tipo de personas no desarrollan ningún país, más bien hunden los países. Ahí tienes a Cuba. Un país sin presente y sin futuro. Mira, por simple lógica matemática, no hay que ser ni muy inteligente, yo no soy muy aquí, ¿entiendes? Sencillo. Y un ejemplo de esto que te estoy diciendo está en este muchachito, Dagner Lara Villalón, que en paz descanse, otro muchacho de 18 años que pierde Cuba. Cada vez que Canel te dice, de esta vamos a salir y tú verás que nos vamos a desarrollar y vamos a avanzar, con cero evidencia científica y sin tener en cuenta todas estas realidades, el tipo se está burlando pero descaradamente del alma de Cuba, de la familia cubana, de allá, ¿pa' qué? ¡Métele moropo esa talla! Y nada, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!